Campeche, transformación en marcha. El presidente Enrique Peña Nieto firmó el decreto de declaratoria de la Zona Económica Especial de Campeche. El sistema de apertura rápida de empresas formalizó el establecimiento de 618 empresas. Se inauguró la ruta artesanal del Camino Real, incluyendo talleres artesanales y el parador turístico de Becal. Tercer informe de gobierno. Alejandro Moreno. Gracias.